Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión me voy a poner a hacer unos cuantos videos sobre cómo personalizar la barra de tareas de Windows 10. Hace varios meses ya hice uno y dije, bueno, voy a hacer otros más porque veo que hay gente que le interesa mucho saber sobre esto. Así que este no va a ser el último que haga, voy a seguir haciendo otros más. Por ejemplo, cómo centrar los íconos de la barra de tarea, cómo poner la barra de tarea transparente. Pero bueno, en este caso aprenderemos a cómo cambiar el color de la barra de tareas. Ok, lo primero que tenemos que hacer es dar clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía del escritorio. Clic derecho y pulsamos en personalizar. Esperamos un ratito hasta que se abra la página o la ventana. Aquí, aquí van a encontrar todos los videos sobre cómo personalizar la barra. Dentro de poco van a ser muchos, así que entren ahí. Ok, una vez estemos en la ventana de configuración, nos vamos a la pestaña colores. Aquí, fíjense, aquí entramos. Ahora bajamos y aquí hay que asegurarse de que la opción inicio barra de tareas y centro de actividades esté activada. Pero, miren, aquí me aparece deshabilitada, no me deja marcarla, activarla. Puede que a ustedes o a muchos de ustedes también les pase esto. Bueno, para los que no les pase esto, directamente activan esta opción. Si les pasa esto, se debe a esto. El problema es esto, miren. Que aquí en elegir el color lo tienen en claro. Hay que ponerlo en oscuro o en personalizado. Damos clic y en mi caso lo voy a poner personalizado. Y nos aparecerán dos opciones más. Elige el modo predeterminado de Windows y el otro, el modo de aplicación predeterminado. En la primera, modo predeterminado de Windows, tenemos que asegurarnos de que esté marcado oscuro. Ahí está. Aquí, bueno, aquí si quieren, en la segunda opción, en aplicación, si quieren lo dejan claro o lo dejan oscuro. Esto, yo lo voy a dejar claro. Pero esta sí o sí tiene que estar en oscura. Y recuerden que antes tienen que haber elegido aquí oscuro o personalizado. Perdón si no me llego a explicar bien. Bueno, una vez hayamos hecho esto, bajamos. Y ahora sí nos aparecerá habilitada la opción inicio barra de tareas y centro de actividades. Entonces, marcamos esa casilla. Fíjense cómo cambió el color. Esto también es muy importante. Miren, si activamos los efectos de transparencia. Fíjense que la barra no va a tener ese color muy fuerte, digamos. Así que tenemos que desactivarla. Si lo que queremos es que los colores se vean fuerte o el color se vea fuerte, tenemos que desactivar efectos de transparencia. Y desde aquí podemos elegir los colores. No sé para qué lo digo, si ya lo pueden ver, ¿no? Por ejemplo, si queremos un rojo, le damos a modo rojo o un orquídea claro. Otra cosa que podemos hacer es elegir un color personalizado. Hacemos clic en color personalizado. Ah, perdón, perdón, perdón. A esto tampoco no lo marquen. Porque si no se va a poner la barra del color que haga juego con el fondo. O sea, con el fondo de pantalla. Si yo aquí tengo un fondo de color marrón y esta casilla está marcada, elegir automáticamente un color de énfasis de mi fondo. Si el fondo lo tengo medio marrón, unas hojas secas, qué sé yo. La barra también se me va a poner de ese color. No sé si me explico. Vuelvo a insistir. Por eso dejen desmarcada esta opción. Bueno, entramos en color personalizado. Y aquí podemos elegir, miren, tenemos más colores, colores más fuertes. Podemos elegir, qué sé yo, a ver un verde de flúor o flúor o fosforescente. Y aquí lo ponemos al 100. Damos clic en listo. Pero antes, fíjense que nos dice. Parece que podría resultar difícil leer este color. Bueno, le vamos a dar clic en listo igual. ¿A qué se refiere con eso? A que si, por ejemplo, hacemos clic en inicio, abrimos la ventana de inicio, o la ventana, no sé cómo se llama. Y ven que es un poquito difícil de leer, de distinguir. Bueno, pero gracias a Dios yo tengo buena vista. Pero si ustedes no la tienen, no elijan ese color. Otra cosa. Si hacemos clic otra vez en personalizado y queremos poner la barra blanca. Miren aquí, no se admite ese color. Bueno, yo lo voy a dejar ahí nomás. Y así podemos elegir más colores o volver al color que estaba antes. Bueno gente, no olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.